Preparándonos para este fin de semana que es el primer torneo de la Federación Neuquina Estamos trabajando en el Club Pérforo y acá es donde se va a llevar el evento ¿Están trabajando en este momento con cuántas chicas? ¿De qué edades? Como verás tengo este grupito de trabajo pequeño La mayoría de las nenas tiene esta edad que ves acá Actualmente habrá unas 20 nenas trabajando y van a competir 15 en esta oportunidad Bueno y danos más detalles entonces de esta competencia Vienen escuelas de Junín de los Andes, el Club Salesiano, el Club Cordillera, el Club Pacífico de Neuquén La Asociación Germana Argentina de Neuquén, la Escuela de Polo Latider, Cenillosa, Cervantes y Centenario Una competencia abierta a la que se invita a los vecinos que quieran asistir, acompañar, disfrutar de una linda actividad Sí, la verdad que sí, calculo que les va a gustar Empieza el sábado a las 8 y media con la categoría Danza En esta oportunidad varias nenas de la escuela debutan en esta especialidad que es muy bonita Creo que dije a las 8 y media y vamos a estar con las actividades hasta las 21.30 A las 18 del día sábado es la ceremonia de apertura Donde va a estar el intendente, las autoridades del club que nos van a acompañar Si bien no representamos el club pero estamos trabajando acá y bueno, un poco La camiseta la tenemos porque es nuestro lugar de trabajo Están trabajando en el club Pérfora hoy en día La última vez que conversamos con vos, estaban en el club Alianza ¿Hace cuánto tiempo se mudaron aquí? En realidad seguimos representando al club Alianza El tema es que el espacio físico adecuado es el que nos brinda el club Pérfora Así que las autoridades del club han estado abiertas a recibirnos Por supuesto que colaboramos como todos los socios Para que las entidades deportivas puedan manejar los ingresos para que lo que les haga falta Bueno, si hay chicas que desconocían que la actividad hoy en día se está llevando a cabo aquí Y se quieren sumar, se pueden acercar, en qué días y en qué horarios las pueden encontrar Tengo varios días a la mañana, como verás hoy venimos a las 7 y media, a 8 ya estábamos trabajando Hay un par de días que venimos a la mañana, entre las 8 y las 11 Que son los días lunes y jueves Y a la tarde, después de las 18, los martes y viernes ¿Solo para niñas? No, 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 no ¿Digo, mujeres adultas quizás pueden comenzar a patinar? Sí, les gusta mucho, el tema es que con las adultas no logramos tener una regularidad en el trabajo Porque bueno, el adulto tiene otras actividades, no es como la nena que está solamente para la escuela Y su actividad deportiva El adulto sí tiene ganas, pero no tenemos muchos horarios Entonces hay que hacerles un espacio especial y no lo tenemos Así que a veces he invitado a que se sumen al grupo de las nenas, lo han hecho Pero no tienen continuidad por sus tareas específicas Pero bienvenida sea cuando quieran venir Muy amable Y a los varones también, no tenemos población de varones Faltan varones Sí Pero bueno, Leticia ha sido muchísimo que no nos veíamos Les agradezco mucho que promocionan nuestro evento Que es una actividad que nos lleva bastante trabajo Bastante esfuerzo económico de parte de los papás que acompañan Que siempre tienen que estar al día Y siempre tienen que estar renovando los elementos de trabajo de sus hijas Pero bueno, lo hacen porque les gusta mucho Como verás, hoy faltan algunas nenas Porque tienen también otras actividades Como inglés o las otras tareas que tienen que hacer O alguna que se me quedó dormida hoy Pero bueno